5 1, 2 Dimetilpropil 4 Etil Nonano Nonano, nonano No se hace grego No, nonano como 9 No, no egeno No, no egeno Nonano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora empieza aquí En el 4 un etil 1, 2, 3, 4 etil Te hace 2, te hace 5 Y ahora en el 5, 1, 2, 3, 4, 5, tiene un dimetril propil Hago el propil, que son 3 Y ahora en el 1 y en el 2 tiene los metiles, te hace 3 y te hace 3 Te hace 3, te hace 2, te hace 2 Te hace 2 Te hace 3 ¿Qué te hace 3 No tenía hoja, no? Yo no puedo ver, yo voy a vivir. En el cabello, en el cabello.